Mantra Mantra, apertura de la nueva conciencia Mantra, apertura de la nueva conciencia Bueno y seguimos aquí en el aire desde Mantra Sintoniza tu mundo interior Y vamos a estar compartiendo ahora en este rato de tiempo Una charla con Virginia Meninsky Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires Especializada en tratamientos para el descenso de peso Y otros trastornos de la alimentación Con una perspectiva diferente Donde se involucra lo anímico, espiritual Así que un tratamiento bien comprometido de muchas áreas ¿Cómo estás, Viv? Muy bien, un placer estar acá, un gusto Sí, para nosotros también Bueno, hoy tenemos el tema Como siempre, ¿no? El tema del peso es un tema Es un tema, ¿no? La obesidad, el estar bien Creo que vivimos una sociedad que propone Ser casi perfectos, ¿verdad? Lo cual El tema por el cual vamos a estar trabajando hoy En este rato de tiempo Está en relación a cuánto tenemos que pesar ¿Cuál es nuestro peso ideal? A ver, no nuestro peso con el ojo Sino el peso que debemos tener para estar sanos, ¿no? Ahí está Para sentirnos bien, seguras, espléndidas y todo eso Bueno, lo primero que yo voy a decirte es que Lo que nosotros, en realidad, sería solo de que deseemos Sin aquello que realmente deseamos Porque, en realidad, nosotros siempre tenemos La mirada puesta hacia afuera Todo nuestro tratamiento Tiene que ver con llevar esa mirada De la afuera al adentro Todo nuestro tratamiento Entonces, lo primero que quiero contestar es Bueno, el peso Tiene que ser conforme a lo que cada uno de verdad desea Esto es sumamente complicado Como bien dijiste Vivimos en una sociedad donde Para este modelo de sociedad, digamos, occidental La moda es el cuerpo muy delgado, por ejemplo Joven y muy delgado Entonces, uno está ya programado de esa manera Claro Entonces, llevar esa mirada hacia adentro Es ver realmente qué necesito yo ahora Qué pasa Muchas veces esa mirada hacia adentro Lleva a estas cosas que fuimos educados O el peso de mi mamá O aquello que yo rechazo de mi infancia Lo cual, ¿sí? Y yo también tengo que ver eso Porque muchas veces es lo que cuando uno mira hacia adentro Busca y se encuentra con que mamá quería tal cosa O papá quería tal cosa Y no lo que yo verdaderamente quiero Entonces, es un tema ciertamente complejo Y en realidad los medios de comunicación Y todo lo que uno ve, digamos Este cuerpo delgado, hermoso, espléndido ¿Sí? Volvemos a ponerlo afuera Y en realidad nuestro tratamiento propicia Que la persona mire qué necesita Porque de hecho el exceso de comida Tiene que ver con algo que pasa en el alma Tal cual Uno sabe lo que tiene que comer Pero resulta que no lo come O se le excede, no puede Si te superas y terminás comiendo Lo que no debes comer y todo eso Ahora, el tema de la cifra, ¿no? Del número que debemos pesar ¿Tiene sentido tenerla como clara? No sé, yo tengo que pesar, no sé 50 kilos, 60 kilos 55 y medio O sea, ¿tiene sentido el número o el talle? Porque a veces, por ejemplo, hay gente que se fija En los talles de la ropa, ¿no? Y eso también es como un parámetro de medición Desde el punto de vista del médico Por ejemplo, cuando uno va a un médico El médico procura, digamos Lo primero que se ve del punto de vista médico Es la circunferencia de la cintura No tiene que superar los 90 centímetros a la mujer Y de 100 centímetros el hombre Ya se supone que si excede esos 90 centímetros la mujer Y 100 el hombre Hay un posible riesgo cardiovascular Porque la grasa está ubicada en toda esta zona Cerquita del corazón Y de los órganos centrales Entonces esto compromete También se establece el índice de masa corporal El índice de masa corporal es el índice de Ketelet Que es un cociente entre el peso y la altura de la persona al cuadrado Por ejemplo, una persona que pesa 50, digamos Y mide 1,60 Nosotros multiplicamos 1,60 por 1,60 Y eso nos da 2,56 Dividimos 50 dividido 2,56 Y eso me da 19,5 Este índice dice que si uno pesa entre 18 Ese numerito se da entre 18 y 25 La persona tiene un peso normal Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud Entre 25 y 29,9 La persona tiene sobrepeso estético No hablan todavía de obesidad Entre 25 y 29,9 O sea, una persona que en este mismo caso ¿Y cómo llegas a ese valor, digamos? El peso de la persona dividido la altura al cuadrado Eso da un... O sea, una persona que pesa 50 y mide 1,60 1,60 en el denominador ponemos 1,60 1,60 por 1,60 dijimos que daba 2,56 Dividimos 50 por 2,56 Y me daba 19 y pico Esa persona sería... Si una persona pesa 80 Yo divido 80 Ya estaría excedida Me da 2,56 y me da 31 ese índice Quiere decir que la persona ya tiene obesidad grado 1 De todas maneras, digamos Habitualmente está muy de... Esto de la mujer 90, 60, 90 como medidas ideales ¿Cierto? Bueno, ya 90 creo que no existe Me parece que estamos todos por arriba de ciento y pico Sí, es como una cosa como general Pero siempre, digamos, lo que decíamos antes Siempre mirando hacia afuera lo que está lindo y lo que está... Es un tema ciertamente complicado Por eso, en realidad, esto de 90, 60, 90 Hay que ver si la persona, digamos, es muy bajita Digamos, este... Muchas veces la persona muy bajita con 90, 60, 90 Es vista de una cierta manera Y la persona más alta con 90, 60, 90 Incluso se ve más delgada Claro Por eso, siempre esto que la mirada esté puesta hacia afuera Es una cosa compleja Por supuesto que desde el punto de vista médico Como dije anteriormente Está claro, digamos, que la obesidad Que el hombre en general tiene grasa en la panza Y la mujer en general tiene grasa ginoide Es la forma de peda, digamos En la cadera esto tiene que ver con el amamantamiento, digamos Pero luego de la menopausia La grasa vuelve a ubicarse acá En realidad se ubica grasa en el abdomen Cosa que habitualmente no es habitual En general, estamos hablando de líneas generales Porque hay mujeres que tienen, digamos, también grasa androide Entonces, esta sería como la grasa Desde el punto de vista médico Un poco tu pregunta La que habría que bajar sí o sí Ahora, que el médico diga Bueno, usted tiene que bajar No quiere decir que la persona lo pueda hacer Porque aún, digamos, yo con los años que tengo De experiencia, la persona aún Cuando hay una patología en relación a esto Claro Cosas serias para sanar en el alma En relación al sobrepeso Por más que a uno le digan Tienes que hacerlo En todos los órdenes ¿Y por qué se produce el sobrepeso? Digamos ¿Por qué hay una tendencia, digamos? A partir que van avanzando los años al sobrepeso Hay muchas cuestiones, digamos Que están implicadas en el tema Desde el punto de vista Hay cuestiones hormonales, digamos El peso de una mujer De los 20 a 30 años No puede ser el peso que después quiera tener A los 50 años La forma ha cambiado Incluso por ahí ha tenido hijos Y la forma corporal ha cambiado Se quiere tener ese peso Porque lo ve en la tele O porque quiere imitar a su hija Que es joven, digamos Digo, hay muchos temas aquí a trabajar En relación a todo esto Pero en todos los casos Creo que es poder llevar esa mirada Hacia adentro y ver realmente Qué necesito Qué es lo que yo necesito Y poder despejar Como dije antes Todas estas cuestiones En relación a lo que fui educada A lo que fui formada A lo que veo Porque a veces nadie me lo dijo Pero Igual la sociedad Tampoco ayuda mucho ¿No? Porque cuando te vas a Todo lo contrario Claro, cuando las publicidades La tendencia es realmente a ser hiper delgada O delgado Y también la ropa Donde los talles son como impensables ¿No? Son re chiquitos Sí, sí Tampoco ayuda Acá dice Héctor Dice que Él y yo dice que ganamos peso Cuando tenemos miedos Y la grasa funciona como una especie de protección Sí ¿Qué es cierto esto? Sí, sí Es así, ¿no? Sí, sí Es una hermosa protección De hecho lo es Digamos Bueno, pero que la tengas en un lado En el otro también indica algo ¿No es lo mismo tener grasa en el estómago? Como decís Que tener grasa en las piernas O tener grasa en las caderas ¿No? O en los brazos ¿Qué sé yo? Tiene algún Cuando vos Te llega una persona Que está excedida en peso No hablemos de obesidad Sino con un exceso normal Que se pueda trabajar ¿Qué indicación O qué te dice El sobrepeso alojado en un lugar? Sí Dice cosas Digamos Pero en realidad Más que Digamos Exactamente ¿Qué zona? Digamos Como dije anteriormente El hombre suele tener grasa en la panza Digamos Y la mujer Digamos Cuando tiene mucho sobrepeso Lo tiene alojado en todas partes de su cuerpo Y de hecho cuando empieza a bajar Lo va bajando en todas las partes de su cuerpo Y luego está la forma corporal de cada persona A lo cual muchas veces uno se opone Digamos ¿No? Y que esto tiene un patrón genético Digamos La mamá que tiene mucha grasa en la cadera Por ahí va a tener una hija Con mucha grasa en la cadera Digamos Y ahí están todas las cuestiones identificatorias Este Y que ella tiene Esto tiene que ver con la forma corporal que se hereda Digamos Y cuando engorda Engorda A veces engorda pareja Y a veces no Las personas muy chiquitas de arriba Por ahí engordan en básicamente la parte de abajo Entonces ahí se indica Bueno Específicamente además de un plan alimentario Que pueda ser actividad física Digamos Para mover el metabolismo Pero bueno O sea que vos lo genético lo ves también Un poco de dónde viene la persona ¿No? En ese caso Sí, sí, por supuesto Y tiene solución Porque suponete que mi mamá ahora No sé Está regorda Y viene así Como Ya tiene sus años Y todo lo demás Digamos Yo Quiero evitar eso Porque la veo Y la verdad no me gustaría eso para mí ¿Qué onda? O sea 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 O sea